Buenas tardes días o noches en lugar tiempo donde me estén viendo a través de youtube y de otras redes sociales. Hoy voy a hablar sobre un tema que se llama el beber socialmente el alcohol es la decepción moral de satanás. Empezamos. La expresión beber socialmente sugiere que el consumo de alcohol en un ambiente respetable es de alguna manera distinto que tomar en otros ambientes. Hubo un tiempo en que era inconcebible entre cristianos tener que hablar contra el beber socialmente. El hecho de que tal problema ha crecido actualmente en proporciones alarmantes puede ser la poderosa e indigiosa influencia que la era actual ejerce sobre la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo puede traer libertad de la esclavitud de vivir socialmente y rogamos a todos los creyentes que han caído en esa esclavitud que clamen por la ayuda de Dios inmediatamente. Muchas personas que experimentan problemas psicológicos y algunos lamentablemente son cristianos. Son tentadas a usar una solución fácil con un poquito de alcohol. Pero lo que usaron como un remedio les ha causado problemas mayores. Somos libres por medio de Jesucristo, no por una droga que desperdicia y destruye nuestra vida cuando no sometemos a su influencia. Cada uno de los 13 millones que hoy tienen problemas alcohólicos en todo el mundo y en América Latina o en Estados Unidos empezó el camino al alcoholismo con una bebida social o un primer trago inocente. La mitad de los accidentes fatales de automóviles en muchos países son causados por conductores embregados. Según los cálculos del gobierno, el costo económico del alcoholismo, incluidas pérdidas de producción, accidentes automóvilísticos, cuidado de salud, crímenes violentos y pérdidas por incendios, excede los 100 mil millones de dólares cada año. El alcohol es constantemente conectado con alto porcentaje de reportes de homicidios, asaltos y violaciones y también de partida para violaciones y también suicidios, violencia doméstica y abuso de niños. Lo que le toca a la bebida social como un punto de partida para muchos de estos abusos solamente se puede calcular. El síndrome del feto alcohólico o en sus siglas SFA es una de las mayores causas de la retardación mental como defecto natal en varios países. Cualquier alcohol que consuma la madre embarazada cruza la placenta y entra al flujo sanguíneo del bebé. El resultado frecuentemente es el bajo promedio de peso y tamaño natural. Conjuncturas y extremidades deformadas como es el bajo promedio de peso y tamaño natal como también defecto del corazón. No solamente debemos preocuparnos con la vida del feto aún no nacido, la salud del niño es importante también. El consumo del alcohol ha llegado a ser una crisis nacional destrozando la moralidad de nuestra... la moralidad de nuestro gran país. Los cristianos no pueden realizar sus responsabilidades morales con una postura de neutralidad respecto del alcohol. El problema no es solo económico, cultural o social. En el análisis final, el uso del alcohol es un problema espiritual. El alcoholismo es pecado, no enfermedad. Su aumento espantoso es otra manifestación del espíritu permisivo y rebelde producido por una degeneración espiritual que es tan evidente. Así es. Ese es el tema del día de hoy que se llama el beber alcohol socialmente es la destrucción alcohol de Satanás. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o cualquier aporte que pueden ver en este canal, por favor, en la parte de abajo de este link, por favor, póngalo. Que despide tu amigo Mr. Corrido Full y que tengas un buen fin de semana o día o tarde o noche. Dios los bendiga, amén